Para ti, mi Serrana Te traigo esta cumbia al caloro de la noche Te traigo esta cumbia serrana y salerosa Te traigo esta cumbia para que bailes mi Serrana Canto enamorado al amor de mis amores Canto enamorado al amor de mis amores Y canto, y bailo, y bailo, y canto Y bailo, 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 y yo canto, canto, canto Para que baile, baile, baile mi Serrana Y yo traigo esta cumbia para que baile mi Serrana Y yo traigo, traigo, traigo esta cumbia 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 Y canto, y bailo, y bailo, y bailo, bailo, y yo canto, canto, canto Para que baile, baile, baile mi Serrana Y yo traigo esta cumbia para que baile mi Serrana Y yo traigo, traigo, traigo esta cumbia cumbia para que baile, baile mi Serrana ¡Rico! ¡Rico! ¡Y nos vamos pa'l centro! No, no, no. No, no, no. Y yo traigo esta cumbia pa' que baile mi serrana. Y yo traigo, traigo, traigo esta cumbia, cumbia, cumbia pa' que baile, baile mi serrana.